Pareciera que en un próximo ciclo olímpico, González debería aumentar la dificultad de sus rutinas para aspirar a igualar el nivel de quienes se quedaron con las medallas en Londres. Él sabe, tiene que aumentar un poquito el valor. El instante exacto en que se le escapó la medalla a Tomás González. El segundo preciso en que el tablero electrónico de la arena...